¡Hola amor! Eres un amor real para mí. Jamás pedí un amor de cuento de hadas. Siempre pedí un amor real. ¡Sí! Un amor que a pesar de problemas, a pesar de malos momentos, a pesar de todo lo negativo, siguiéramos juntos. ¡Sí! Siguéramos juntos, entre dramas y felicidades, pero juntos. ¡Sí! ¡Juntos! Juntos porque te amo y quiero que así estemos por mucho más tiempo, aunque estemos viejitos. ¡Sí! Quiero que sigas siendo el amor de mis días y, claro, el amor de mi vida. ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Te sigo amando como el primer día que te vi! ¿Recuerdas aquel trece? ¡Sí! ¿Lo recuerdas? Yo lo tengo grabado en mi mente, como el primer día, como la primera vez que me enamoré de ti. ¡Sí! ¡Cuánto tiempo ha pasado, amor! ¡Pero yo te sigo amando! ¡Te sigo amando mucho con el corazón! Y con la mente, por supuesto. ¿Ves que te decía que algún día te diría que tú eras el amor de mi vida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y fíjate cuántos años ya tenemos! ¡Y sigues siendo el amor de mi vida! ¡Te amo mucho, amor! ¡Te amo mucho! ¡Y quiero que estemos hasta el último suspiro de nuestras vidas! ¡Sí! ¡Te mando un beso! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho, amor! ¡Un besito! ¡Un besito para ti! ¡Te amo mucho! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!